Y la pauta de este cuarto y último bloque del irreverente nos devuelve a la pandemia y a la extensión de la Dispo hasta el día 28 de febrero. A través del decreto de necesidad de urgencia 67 barra 2021, el presidente de la nación Alberto Fernández dispuso la extensión de este distanciamiento social. Siendo al tema del DNU, tiene dos títulos. En el primero de ellos se dedica a dar un objeto y un marco normativo del mismo y es meramente argumentativo. Para mí parece más una continuación de los considerandos. En el segundo título del decreto se encuentra lo que diríamos es la parte normativa en sí, la que juega, digamos. Bueno, los artículos 2 y 3 del decreto determinan algunos tipos de parámetros sanitarios a cumplir para el aislamiento y fija la vigencia temporaria de entre el primero y el 28 de febrero de este tipo de distanciamiento social que propone el gobierno. En el artículo tercero delimita más que nada los espacios geográficos de aplicación de la norma. El artículo cuarto plantea la facultad de cualquier estado del país a limitar la circulación atendiendo a la pandemia. Ojo, este artículo también faculta a los gobernadores y al jefe de gobierno. Pueden determinar el aislamiento preventivo por 14 días. Es decir, una forma de darles la posibilidad de aplicar un estado de sitio light a los señores gobernadores. Peligrosísimo este artículo cuarto. Ya vimos lo que ha pasado en Formosa. En el artículo 5 es la definición de lo que es el DISPO. Más o menos lo mismo que hasta ahora, los dos metros de distancia y bla, 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 bla. Los artículos 6 y 7 refieren a los protocolos de actividades deportivas, económicas y artísticas. El artículo 8 habla de las actividades prohibidas durante el pedido. Centralmente prosigue la prohibición para cines, teatros, clubes y centros culturales. Se prohíbe todo tipo de eventos en espacios cerrados con más de 20 personas. Y en espacios abiertos la limitación de la concurrencia a los eventos debe ser de 100 personas. El artículo 9 nos habla específicamente de la aplicación de la... Aunque el artículo 10 posteriormente dice que ningún estado ni municipal ni provincial se encuentra alcanzado por el artículo 9. Pero bueno, prepara la cosa como para la aplicación de la... En tal caso podemos saltearnos unos cuantos artículos. Ir al artículo 24 que es importantísimo ya que habla de la evaluación del reinicio de clases presenciales. El artículo 29 del decreto es eminentemente punitivo. Vuelve a insistir con los artículos 205 y 239 del Código Penal para habilitar, por ejemplo, a las policías que detuvieron a las concejalas en Formosa. Una joyita este documento de 28 páginas, cuyo link pondremos en la descripción de este video. Centralmente plantea estos temas que les hemos referido. Los instamos a que lo lean porque cuando un pueblo os hable, decía una canción, no lo engañe un brigadier. Parece que en La Rosada ya se dieron cuenta que a la mayoría de la población se pasan ya las normas de la pandemia por las partes como mínimo. Lo notan, pero mientras hacemos eso nos cuelan hechos anticonstitucionales y amenazas en cada decreto de necesidad y urgencia que sale de La Rosada. A cada medida del gobierno vemos que está empeñado en gastar más en palos que en gasas. Está claro que van a seguir con el ajuste pandémico y lo van a hacer a los palos y a los balazos si hace falta. A través del decreto de necesidad y urgencia 80 barra 2021 se le otorgó un bono de 4.000 pesos para el personal de fuerzas armadas y de seguridad. Las explicaciones que dan del mismo en la norma son de antología, un auténtico realismo mágico de tomarle el pelo a todo el mundo. Tenemos un gobierno de bananas. Son como el Isidoro Cañones sádico que tuvimos anteriormente como presidente. El ajuste vino para quedarse y aunque la mayoría del pueblo crea que aceptar su suerte es lo mejor, por las dudas estos tipos te muestran músculos. Nauseabundo lo de recurrir de nuevo al círculo virtuoso y a las estupideces que sueltan. Esta gente viene tapando con frase los ajustes y lo vienen haciendo desde que fueron paridos porque son nada más que la cría del menemismo. Otros creadores de frases inmortales como salariazo, revolución productiva, década ganada, que marcan lo que siempre prometieron y nunca ocurrió. Quieren pelear y meter palos, pero a la vez nadie come ya vidrio. Lean los decretos por ustedes mismos, que sepan que no nos gustan algunas cosas. Va a haber ajuste y va a pasar como sea, salvo que el pueblo haga saber que algo no lo va a tolerar y veremos cómo retroceden sin vergüenza. Ellos carecen de ella. Mientras el Estado no se sienta limitado, avanzará sobre la sociedad civil cuando se le dé la gana. En la descripción de este video también podrán encontrar el link que los va a llevar directamente al texto del decreto 80 barra 2021 para que lo lean ustedes mismos. No es necesario que crean todo lo que desde este irreverente se diga. Vamos a poner las normas para que ustedes también las estudien y planten también sus dudas y sobre todo para saber exigir y peticionar a las autoridades como corresponde. Porque el poder, como repetimos varias veces y no nos vamos a cansar de repetir en este programa, el poder, si no se siente seducido a dejar de avanzar, seguirá avanzando. Y si el pueblo retrocede, el poder hace absolutamente lo que se le da la gana. Y hasta aquí llegamos con la emisión 33 del irreverente. Y ya prontito, en un par de días, estamos arrancando con la... Ya estamos desarrollando y estamos arrancando con la emisión número 34, que parece tener mucho material. Bueno gente, espero que nuestra pauta informativa haya sido de vuestro agrado. Y quedamos siempre a vuestro servicio para lo que gusten mandar o lo que creamos que les debemos informar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!